Muy buenas tardes a todos, en este video tutorial vamos a aplicar nuevas operaciones Vamos a utilizar esta imagen de una estantería que está combinada de materiales metálicos y de madera Vamos a comenzar haciendo la estructura de perfil 2020 Como podemos observar el largo es de 1,60 m de 40 cm de profundidad y 80 cm de altura Vamos a comenzar a crear una nueva pieza normal al plano planta Vamos a hacer un croquis 3D porque el miembro estructural requiere que hagamos un croquis 3D Especificamos las dimensiones El largo es de 1,600 m pero le vamos a restar un espesor de perfil de 2020 Por lo tanto queda de 1,580 m y la altura es de 800 mm Ahora le vamos a agregar una línea constructiva desde el centro hacia abajo Cuya dimensión es de 150 mm Eso me va a marcar la referencia de esta altura respecto al centro de este perfil horizontal Vamos a continuar sin acotar El formato Y ahora si vamos a acotar Este largo es de 500 mm Subimos 200 mm Acotamos 580 m 580 m Que cuando estén los perfiles de 2020 va a quedar una plataforma de 600 de largo Bajamos luego 200 mm Y el último nos queda de 500 mm Ahora vamos a continuar haciendo la profundidad de 400 mm Va a ser 400 menos el espesor de perfil de 20 mm Vamos a ir a copiar entidades La entidad de mayor tamaño es esta Y la vamos a copiar respecto al eje Y 380 mm Le damos OK Y ya tenemos la estructura copiada Ahora vamos a unir punto a punto Las partes lineales Que vinculan la parte de atrás con la de adelante Muy bien Vamos al lado opuesto Continuamos acotando Continuamos acotando Fíjense que este error que me ha saltado ahora Es porque tengo exceso de acotado Le vamos a eliminar esta cota Y ya lo tenemos bien Ahora vamos a elegir miembro estructural Vamos a pieza soldada Salimos de croquis primero Vamos a miembro estructural Y le vamos a agregar un perfil bajo norma ISO Ese perfil es, como ya hablamos hoy, es cuadrado Un tubo cuadrado de 20-20 Por 2 mm de espesor Vamos a crear un nuevo grupo Vamos con los grupos verticales De 80 cm cada uno Luego vamos a crear un nuevo grupo De toda la perfilería horizontal Los más cortos Creamos un nuevo grupo De los mayores Al programa le cuesta procesar Porque es una operación Bastante pesada Creamos otro nuevo grupo Creamos otro grupo Para completar La perfilería horizontal Le damos ok Y ahora lo que resta Es observar los vértices Este vértice Le vamos a aplicar un recorte Que me va a permitir Generar un límite de recorte Se selecciona el sólido a recortar Y el límite de recorte Y de esta manera Ya vemos como ha quedado perfecto Todo el conjunto de vértices Ahora lo que vamos a hacer Es asignarle un color negro Toda la estructura Y lo vamos a guardar ¿Dónde lo vamos a guardar? Vamos a crear una carpeta Puede ser en escritorio Donde vamos a guardar Todas las piezas que corresponden Al conjunto de este mueble Si ustedes recuerdan Este mueble está compuesto Por los estructurales Las tres maderas Que hacen a la estantería inferior Y la madera superior Por lo tanto Esta nueva carpeta Le vamos a llamar Estantería Y dentro de ella Vamos a colocar La estructura Y las planchas de madera Que en el próximo tutorial Vamos a hacer Espero que les haya gustado el video No dejen de suscribirse Y seguir en mi canal Muchas gracias